El presidente del senador Hernán Andrade será investigado por la Procuraduría a raíz de unas afirmaciones que hizo en una entrevista que concedió en el Huila. Arnulfo Méndez. María Cristina, en la entrevista el senador Andrade habla de su participación burocrática en la gobernación de su departamento. Para él no hay irregularidad, sino un simple acto de representación política. La Procuraduría inició una indagación preliminar contra el presidente del Congreso de la República, Hernán Andrade, por posibles irregularidades en el nombramiento de funcionarios en la gobernación del Huila. Estoy dispuesto a que me llamen a declarar. La investigación se origen en una entrevista que el congresista le concedió al periodista Guillermo Zamboní en Garzón, Huila, y en la que le relata cómo, al parecer, habría repartido con el gobernador Luis Jorge Sánchez los nombramientos de sus amigos. ¿Sabe cuánto duró el acuerdo mío con Luis Jorge Sánchez? Tres minutos, para cuadrar el gabinete. En la entrevista al presidente del Congreso de la República le manifiesta a Guillermo Zamboní su desacuerdo político con el gobernador. Pero la secretaría de declaración sí es cuota suya. Claro, claro, claro. Yo no nego. Marta Clara nega a la mejor funcionaria del gabinete departamental. Jueve la presidente. Vea la generosidad mía para negociar el gabinete, porque sí hubo acuerdo con Pájaro Sánchez. Y por eso le digo que me engañó. Según el congresista, la entrevista que llegó al despacho del procurador general corresponde a una manipulación de sus enemigos políticos en el departamento del Huila. Esa es una representación política que obtuve por haber acompañado al candidato a la gobernación del Huila. Ahora la Procuraduría será la encargada de determinar si inicia o no una investigación en contra del congresista por delitos de cohecho y tráfico de influencia.